La confianza se gana. Se gana cuando pagas lo justo, por un viaje justo a la medida de lo que querías. Se gana cuando cuidar al planeta deja de ser solo palabras bonitas y se vuelve el motor que nos mueve. Se gana cuando desearte un buen viaje no es solo una intención, sino que un compromiso. Se gana cuando viajas en la flota de aviones más nuevos de Sudamérica. Y esa confianza te hace agarrar vuelo. Viaja por América con Sky, a precios con los que puedes volar más, pagando y contaminando menos. Sky, la aerolínea oficial de La Roja. Sky, la aerolínea oficial de La Roja.